Hola, hola, esto es Cuerpo Fitness, Cuerpo Sin Grasa, nuevamente con ustedes. Les traigo una super serie de abdominales, especialmente para principiantes. Damos inicio a esta rutina con abdominales aéreas, haciendo elevaciones de rodillas al pecho. Debes elevar lo que más puedas tus rodillas, para así conseguir una gran contracción muscular en tu zona abdominal. Al igual que subes, debes también dejar que tus piernas caigan del todo, quedando relajadas, para así lograr una excelente relajación y contracción muscular. El resultado de esto será una activación más efectiva a la quema de calorías. Seguimos de inmediato con crunch abdominal. Estas no las ejecutaremos de la forma tradicional. Esta vez las haremos subiendo del todo, para relajar al final del recorrido. Y contraeremos el abdomen a medida que vamos dejando caer nuestra espalda, pero sin llegar a tocar el suelo. Esto lo haremos con el fin de fortalecer nuestra zona lumbar, y activar de forma más efectiva, la quema de calorías de nuestra zona baja abdominal. Finalizamos la serie con planchas isométricas. Debes aguantar lo que más puedas, y así mismo, los dos ejercicios anteriores. Debes hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles. En la descripción del video, voy dejando unas sugerencias para todo aquel que realice esta rutina, y quiera resultados mucho más rápidos. No olvides dar me gusta, compartir, y si no estás suscrito, suscríbete. ¡Gracias!